En coordinación con el programa de hepatitis de la provincia, lo que vamos a hacer durante la semana que viene es ofrecer el testeo a toda la población, testeo rápido para hepatitis B y para hepatitis C. Eso es lo que vamos a estar haciendo, en 15 minutos se van a poder llevar el resultado de estos análisis. Hay que aprovechar la oportunidad para testearse porque la enfermedad puede pasar desapercibida durante muchos años sin tener síntomas y hay tratamiento y hay vacunas, entonces esa es la importancia. Vamos a estar en el hall del hospital, del hospital Acacia Chetacó, vamos a estar de lunes a viernes de 9 a 12 haciendo el testeo y trabajando en coordinación con el vacunatorio. Mayores de 15 años nada más y también recomendamos traer el carnet de vacunación para saber, porque por ahí uno no se acuerda si se ha vacunado o no para la hepatitis. Un pinchazo en el dedo es como similar a las campañas de VIH, se hace un test rápido en una tirita y es un pinchazo en el dedo nada más, no hace falta ayuno ni nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!